El equipo de niños de fútbol de Tuzantla se colocó como subcampeón en el primer mundialito del fútbol regional de zona, organizado por la Secufit Michoacán, con la que participaron de los municipios de Contepec, Marabatío y Tuzantla. Para ello, la presidenta municipal, Jazmina Arroyo Martínez, felicitó a los niños que nuevamente colocan a Tuzantla entre los mejores lugares en diferentes disciplinas, así que por lo que los animó a seguir preparándose para seguir cosechando trunfos en sus vidas y reiteró su compromiso de seguir impulsando no solo el deporte, sino todas las artes y actividades productivas del municipio a fin de mejorar las condiciones de vida de sus pobladores.